Las acciones de Netflix se desplomaron después de que reportaron sus ganancias del cuarto trimestre gracias a una desaceleración en su crecimiento por suscriptores, pagos en la plataforma y muchas cosas más que vamos a ver ahora mismo. Hola a todos, bienvenido a nuevo al canal. El día de hoy quiero hablar sobre Netflix, por qué la acción ha caído más del 19% después de reportar sus ganancias, qué está pasando con la industria y más. Si eres nuevo en mi canal, bienvenido, considera suscribirte y darle like, ayudarme con el algoritmo de YouTube y el crecimiento de mi canal, pero empecemos. Podemos ver aquí que las acciones de Netflix se encuentran abajo 19.74% después de que cerró el mercado y ya habían bajado 1.48% durante el día. Quiere decir que se encuentran 407.51 dólares en este momento con una capitalización de mercado de 225.000 millones de dólares. Y tenemos que decir que el punto más bajo en la acción de Netflix en las últimas 52 semanas, es decir, en el último año, ha sido 478.54 y ahorita se encuentra por debajo de eso, lo que significa que ha sido una gran caída y vamos a ver el por qué. Obviamente esto también está afectando a compañías como Disney, ya que podemos ver cayó 4% también después de que Netflix reportó, ya que vimos como Disney el último trimestre también vio una desaceleración en su crecimiento de suscriptores y capaz los analistas teman que este trimestre vuelva a pasar. Pero ahora podemos ver acá que las acciones de Netflix caen un 18% por la desaceleración del crecimiento de suscriptores. Podemos ver que ellos reportaron una ganancia por acción de 1.33 dólares en comparación con los 88 centavos esperados por los analistas, lo cual me parece increíble. Y un ingreso de 7.7 mil millones de dólares frente a los 7.7 mil millones que esperaban los analistas, es decir, que reportaron exactamente lo mismo que esperaban los analistas. Y tuvieron adiciones netas de suscriptores de pagos globales de 8.28 millones en comparación con los 8.19 millones esperados. La compañía agregó 8.28 millones de suscripciones netas, pagos globales en el cuarto trimestre. Los analistas esperaban que la compañía agregaran 8.19 millones, pero eso es menos de los 8.5 millones de suscriptores que Netflix agregó en el cuarto trimestre del 2020, la misma cifra que habría pronosticado para el cuarto trimestre del 2021 y su perspectiva era peor. La compañía dijo que espera agregar 2.5 millones de suscriptores durante el primer trimestre del 2022, muy por debajo de los 3.92 millones de suscriptores que agregaron en el 2021. Mientras tanto, los analistas esperaban 6.91 millones para el primer trimestre del 2022. Una locura de crecimiento lo que esperaban los analistas y muy poco lo que espera Netflix, así que solo nos tocará esperar a ver qué pasa en realidad, ya que es una diferencia bastante alta. Ahora, aquí podemos ver efectivamente el crecimiento que han tenido de suscriptores año trimestre tras trimestre, como pueden ver acá, fue 8.3 en este último trimestre, pero 8.5 en el 2020 y 8.8 en el 2019, lo que quiere decir que aún no se encuentran en niveles prepandémicos. Obviamente sabemos que en el 2020 vio un crecimiento increíble y luego empezó a caer, ya que en el segundo y en el tercer trimestre no sabemos muy bien qué iba a pasar con la economía, con la inflación, la vacuna, las enfermedades, la pandemia y todo eso. Y muchas o todas las compañías vieron una gran caída y vimos que en el cuarto trimestre del 2020 se mejoró y creció bastante, por lo cual nos dio un poco de esperanza, pero luego vimos que volvió a caer bastante en el 2021 y se ha ido recuperando. Y aunque se ve este gran crecimiento de trimestre tras trimestre, vemos que aún no se encuentra en niveles prepandémicos y es algo que le preocupa a muchos inversionistas, ya que Netflix dijo que el aumento de la competencia de compañías fue una de las razones de la desaceleración, aunque en el pasado había dicho que compañías como Apple y Disney no afectarían materialmente el crecimiento. Y aunque es verdad que sí lo dijeron, yo siempre pensé que no sería así y sí pensé que lo afectaría, porque eso crearía muchísima más competencia en la industria y se dificultaría a ellos si las otras compañías como Apple y Disney también traían buen contenido. Aunque el contenido de Disney capaz no se compara mucho al de Netflix, pero capaz el de Apple TV Plus sí. Lo único que tengo que decir es que ahora hay mucha más competencia en la industria y eso obviamente está afectando a Disney. Ahora los consumidores siempre han tenido muchas opciones cuando se trata de su tiempo de entretenimiento, una competencia que solo se ha intensificado en los últimos 24 meses, lo cual acabo de decir, ya que recuerden que Disney Plus salió aproximadamente en 2019, si no me equivoco, en noviembre de 2019 y el Apple TV Plus salió en el 2020, si no me equivoco. Y obviamente antes de eso no existía competencia o gran competencia para Netflix como existe ahora. Solamente estaba capaz YouTube y obviamente estaban las televisiones y todo eso, pero no existía un gran competidor para Netflix como ahora está Disney Plus o Apple TV Plus, YouTube Premium y más. Así que obviamente el mercado o el market share ahora se tiene que dividir entre estas otras compañías y la competencia hace este tipo de efectos. Lo que quiere decir ahora es que si bien esta competencia adicional puede estar afectando un poco su crecimiento marginal, continuamos creciendo en todos los países y regiones en los que se han lanzado esta nueva competencia, lo cual es verdad, es completamente cierto, pero se ha visto que el crecimiento ha sido un poco más pequeño de lo esperado, lo más probable gracias a esto. Ahora, Netflix anunció aumentos de precios en Estados Unidos y Canadá la semana pasada. En los Estados Unidos el costo mensual básico subió un dólar, el plan estándar subió 1.5 dólares y el premium, que es el más caro, subió 2 dólares. La estrategia de Netflix es aumentar los precios a medida que los clientes se arraigan aún más en el contenido exclusivo de la empresa. Los aumentos de precios pueden ayudar a compensar la disminución en el crecimiento de clientes, lo cual es completamente cierto. Desde mi punto de vista, esto es lo que Netflix tiene que dedicar a hacer, pero también hay un límite de precio al cual no pueden cobrar más alto porque la gente va a dejar de pagarlo, pero es lo que ellos deben hacer, ya que hay cierta cantidad de personas que tienen acceso a Internet, que tienen acceso a Netflix y que aparte pueden pagar esta plataforma, más aparte que no utilicen cuentas de familiares, porque tenemos que tener en cuenta que aunque sigan creciendo en estas otras regiones, hay personas que comparten cuentas. Por ejemplo, yo utilizo la cuenta de mis padres y en esa cuenta estamos mis cuatro hermanas y mis padres en una sola cuenta. Es decir, que si pagamos los 19.99 dólares mensualmente, somos seis personas en una cuenta. Que si empezáramos a pagar cada una nuestra cuenta y pagáramos 10 dólares cada una, serían 60 dólares a nivel familiar en comparación de 20 dólares. Es una diferencia de 40 dólares en nosotros, nada más. Imagínense las otras personas que no solamente comparten la cuenta con sus familiares, sino también con sus amistades. Por eso que capaz el crecimiento de Netflix tenga un límite, al igual que todas las otras plataformas, no solamente Netflix, sino Disney+, Apple TV+, HBO Max y todo eso. Ahora vamos a ver cómo les fue. Podemos ver aquí que ellos reportaron, obviamente sabemos que en el 2021 les fue increíble, gracias a más que todo productos que hayan sacado como Squid Game y vemos que vieron un crecimiento del 16% en el último trimestre del 2021 y esperan un crecimiento del 10.3% para este trimestre. El cual podemos ver que en el primer trimestre del 2021 crecieron 24% y ha ido disminuyendo. Así que ciertamente es algo de lo que las personas se han preocupado. También podemos ver que su margen operativo fue del 8.2%, el más bajo en los últimos trimestres, como pueden ver acá. Aún así se espera que mejore bastante en el próximo trimestre, lo cual es una buena señal, porque la verdad que había bajado bastante. El peor había sido en el cuarto trimestre del 2020, ya que al parecer es un trend que en el cuarto trimestre del año el margen operativo disminuye bastante, pero 8.2% es un poco bajo. Algo muy bueno por acá que ellos pusieron es que las búsquedas en Google de 2021 para TV shows podemos ver que los más buscados fue más que todo la gran mayoría de Netflix y de las películas solamente dos, ya que desde mi punto de vista Netflix hace mejores TV shows que películas y capaz es por eso que se ve que muchas de las búsquedas fueron los TV shows y no las películas. Ahora algo muy interesante es que ellos al final de cada año ponen cómo le ha ido a su acción en comparación con el S&P 500 y el Nasdaq y podemos ver que en el último año ciertamente la acción no le fue bien en comparación con el S&P 500 y el Nasdaq, pero en los últimos tres años en Average sí, en los últimos cinco años, en los últimos diez años y desde el IPO, es decir, desde que salieron públicas, tanto en anualizado como en cumulativo. Sí tengo que decir que obviamente ese crecimiento puede empezar a desacelerarse al igual que está pasando con el crecimiento de los suscriptores. Algo muy importante que a mí me gusta ver bastante de ellos es este breakdown que ellos ponen acá de cada región. Por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá vimos que dieron un crecimiento del 9% en sus suscriptores a 75.22 millones, mientras que su mensualidad o ingreso por membresía aumentó también unos 10 centavos. Luego, en Europa, Middle East y África podemos ver que aumentó un 5%, lo cual es un poco lento en comparación a los últimos trimestres, pero podemos ver que es prácticamente lo mismo que en el cuarto trimestre del 2020 y podemos ver que su ingreso por membresía disminuyó un centavo. Luego, en Latinoamérica o Latinoamérica creció un 14%, lo cual me parece increíble porque no solamente crecieron 14%, sino que también su ingreso por membresía creció bastante. Ahora, me parece increíble porque podemos ver que en el cuarto trimestre del 2020 disminuyeron 13%, en el primer trimestre del 2021 8% y luego fue cuando empezaron a ver crecimiento hasta ahora que ven un crecimiento del 14%. Luego, en Asia-Pacífico, vieron una disminución de 1% y también vieron una disminución esos ingresos por membresía. Ahora, algo que no les mostré antes es que vemos acá que Netflix tiene un PI de 45.83%, pero podemos ver que históricamente en realidad se encuentra bajando en este momento. Vemos que se encuentra en una caída desde el 2016, pero también hay que tener en cuenta lo que les dije antes, hace unos 5 años no existía la competencia que existe hoy en día en la industria, que apareció hace unos 2 años aproximadamente, o 3 años ya, porque estamos en el 2022, pero es una de las razones por la cual esto ha estado pasando y porque la compañía se ha visto afectada. Ahora, yo no invierto en Netflix, no tengo ninguna posición en esta compañía. Sí es una compañía a la cual siempre investigo, ya que es parte del FANG y siempre hago videos analizando las 6 compañías o las 5 compañías, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google y Microsoft, 6 compañías, pero no he invertido en ellas. Sí invierto en todas las demás, menos en esta, aunque tengo que decir que le veo un buen crecimiento a largo plazo, capaz no un crecimiento del 40% como capaz otras compañías más nuevas, pero podemos ver que los analistas esperan un crecimiento del 18% o el 14% más o menos para Netflix y es un buen crecimiento desde mi punto de vista. No es tan eufórico como solía serlo, pero es normal. También lo estamos viendo en compañías como Facebook, el cual el crecimiento de sus suscriptores o de sus, las personas que utilizan sus plataformas ya no es tan eufórico como antes. Ahora, déjenme saber abajo en la sección de comentarios qué opinan ustedes sobre esto, este reporte, ya que ahora esto deja una vara un poco baja para el resto de las compañías de tecnología como Apple, Facebook y demás, ya que esta es la primera compañía de ese grupo en reportar ganancias. Por aquí te dejo un video con las nuevas noticias sobre SoFi, Bank of America y Morgan Stanley, y por acá un botón para que te suscribas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.